hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar del actor venezolano víctor cámara señoras y señores acaba de ser noticia el día de hoy en los eeuu y fue que este actor fue reconocido por el congreso de los eeuu hoy cuando cuenta con 63 años de edad obtuvo la de la distinción por su destacada carrera profesional y por el trabajo altruista que ha realizado estos últimos años esta semana el actor venezolano víctor cámara fue reconocido por el congreso de eeuu por su carrera profesional por ese trabajo altruista que ha realizado sobre todo en ese país tras recibir el reconocimiento el actor recordado por sus papeles en telenovelas como topacio natalia la del mar y la intrusa dedicó unas palabras de agradecimiento a las demás figuras que recibieron la distinción entre las que destaca también la actriz venezolana lupita ferrer este reconocimiento que recibimos nos compromete cada día más en nuestro servicio altruista para con todos los niños de latinoamérica destacó además aseguró que va a seguir trabajando con mucho amor para toda la comunidad latina me siento contento y agradecido por trabajar hace muchos años para la comunidad infantil del perú como lo hago para ecuador para nicaragua para venezuela mi país natal víctor cámara quien comenzó a trabajar en el mundo desde la de la televisión desde muy joven es ciudadano americano y a fuerza de trabajo y profesionalismo se ha ganado el reconocimiento en los eeuu al mismo tiempo que también se ha ganado el corazón de millones de televidentes del mundo entero en el año 2020 víctor cámara se postuló al consejo de doral en florida con ocasión de las elecciones municipales de noviembre de ese año en ese entonces presentó su candidatura al escaño número uno que ocupaba claudia mariaca bien le auguramos éxitos y más bendiciones para victor cambia la cámara que siga con ese trabajo tan hermoso que está haciendo sobre todo por el bien de los niños y de los hispanos de verdad que sí un abrazo rompe costillas dime qué opinas cuando tú escuchas el nombre de venezolano ser puesto en alto no sólo por el trabajo en la actuación en la cámara chica sino por todo lo que este personaje ha hecho se lo puede preguntar a cualquier persona en el doral es una persona muy activa siempre está ayudando colaborando moviéndose y de verdad lo felicitamos bueno ahora sí me despido bendiciones para todas y todos